La historia de Guillermina Rodríguez Recibió el nacimiento de su sexta hija, un momento inolvidable porque en ese instante descubrió que su pequeña había nacido con Focomelia, una malformación congénita caracterizada por la ausencia de brazos o piernas. Pese al terror que sintió en ese momento, se dedicó a construir un futuro digno para su hija. Zully nunca recibió educación especial. Estudió en colegios normales. Pese al rechazo y señalamientos de la sociedad, se adaptó a su condición de vida. No fue fácil. En algunas oportunidades fue víctima de la depresión y la tristeza. Incluso pensó en quitarse la vida. Aislada en su casa, con muchas ideas en la cabeza, Zully decidió no estudiar más y refugiarse en la soledad de su habitación. Pero su mamá, Guillermina, no lo permitiría. Así que la presionó para que retomara sus estudios y día a día la motivó a seguir luchando. Cuando Zully cumplió 15 años, su vida cambió. Pues evidentemente hoy tenemos esta gran protagonista de Mi Nuevo Yo, Zully. Bienvenida a Bravísimo. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Igualmente. Blanca Zulima, muy largo, ¿no? Entre amigos, Zully. Qué placer, qué buen testimonio. Y bueno, hay que comenzar, Zully, pues felicitándote porque hay muchas cosas para contar. Pero recordemos un poquito la historia, Zully. Recordemos esos primeros años de colegio. Tu mamá se resistió a llevarte a un colegio especial y estuviste en un colegio totalmente normal y con niños que te trataban como Zully. Sí, claro que sí, a pesar de que no quería estudiar, porque me sentía súper mal. La verdad no me gustaba que me vieran, que me preguntaran cosas como ¿Por qué no tienes brazos? ¿Por qué no tienes piernas? O ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Exacto. Y entonces mi mamá quiso que retomara nuevamente los estudios. Terminé, estudié artes plásticas y bueno, es genial, genial poder hacer lo que ahorita puedo hacer gracias a Dios y a mi mamá. Zully, tú eres de Cúcuta, ¿verdad? Sí. Nacida en Cúcuta. ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco. Cinco. ¿Tú eres la menor? La menor. Tú eres la menor. Yo me imagino, y la historia nos contaba un poco, que obviamente no es fácil aceptar la condición que Dios le ha dado a uno en esta tierra, y sobre todo cuando empiezas a crecer. ¿Cuál fue el momento más crítico en tu vida, en ese primer momento donde dijiste, miércoles, no soy igual, pronto a mis hermanos o a mis compañeros, ¿qué edad más o menos fue la etapa más dura para ti? En mi adolescencia, la adolescencia fue tenable. ¿12, 13 años? Sí, 10. ¿10, un poquito menos? 10. ¿Y por qué razón? O sea, si ya llevabas 10 años sabiendo y conociendo a tu tú frente a un espejo, ¿por qué en ese momento entraste como en crisis? Sí, porque siempre mis hermanos en la casa me trataban súper, súper normal, como ellos eran, mi mamá, y me mandaban a hacer las cosas, y su litra esto, y lo que ellos podían hacer. Pero ya cuando salí, salía un poco más, entonces veía la diferencia, veía que todos me miraban de otra forma, y me empecé a dar cuenta que sí, era súper diferente a los demás, tanto físico como mental. Y veíamos, claro, que te encerraste en tu habitación, ¿cuánto tiempo? Y llegó tu mamá y te reactivó nuevamente, ¿cuánto tiempo pasó? Todo el tiempo, desde, pues me deprimía un poco, a los 10 años fue que me deprimí mucho más, y todo el tiempo la pasaba encerrada, y lloraba mucho, y peleaba mucho con Dios, yo decía, Dios, tú eres esto, tú eres lo otro, etc., etc. Y a los 15 años fue que mi mamá dijo, pero Zuli, por favor, ¿qué te pasa? Y empezó a animarme, Zuli, pero tú eres mejor que las demás personas, tú eres excelente, tú eres mi hija, y yo lloro ahorita, de felicidad. Claro. Darle gracias a Dios y a mi mamá, por lo que hizo conmigo. Empezaste a pintar en ese momento, Zuli. ¿Cómo te reencontraste nuevamente con la vida? Retomé, sí, nuevamente los estudios, terminé, dije, bueno, quiero estudiar artes plásticas, estudié en la Academia de Artes Guerreros, y terminé mis artes, también a los 15 años comencé como conferencista, y hasta ahorita, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Claro, pero el tema... Ayúdale tú, por favor, si eres tan amable, ayúdale. Zuli, mientras hablamos esto, obviamente es importante saber que no es fácil la vida, que obviamente se cuestiona uno muchas cosas. Pero lo más importante es esa entereza y ese momento donde definitivamente te da la opción de cambiar completamente y decir, bueno, aquí estoy con una inteligencia, con una belleza que entre otras también me ha dado Dios. Con unos talentos. Con unos talentos maravillosos, y digamos que viene a romperse un poco el esquema. Llegan a Bogotá, ¿verdad? O sea, después, ¿ustedes vienen a Bogotá muy temprano o cómo es la llegada a Bogotá? A los dos años, la verdad, no recuerdo muy bien. Sí. Y hasta el momento, pues estoy viviendo acá en Bogotá, me parece excelente, no quiero irme de Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Bogotá? Porque Bogotá tiene todo, pues no todo lo que nosotros queremos, porque no hay que conformarnos. De acuerdo. Pero es, me parece genial, y el clima es espectacular. Muy bien. Y te han acogido muy bien, tú pintas con la boca, Zuli. Sí, claro que sí. ¿Y qué pintas? Veamos ahora como paisajes, como... Flores. Pajaritos. Pajaritos. Mira, ahí estamos viendo cómo con la boca eres una maestra para pintar, obviamente, este tipo de cuadros, que incluso, Mónica, han tenido calidad de exportación, porque Zuli ya ha expuesto, no solamente en Colombia, sino también en otros países como Suiza, si no estoy mal, que también son muy admirables de este tipo de arte. Qué bien. Bueno, aparte de eso, Zuli, tú estás haciendo algo muy importante, que es demostrándole a la gente, a través de tus conferencias, a través de tus conversatorios, en colegios, en universidades, en instituciones, de cómo sí se puede superar muchos aspectos depresivos de las personas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Comencé a los 15 años, vuelvo y les repito, a los 15 años, porque llegó un verdadero amor, que es el amor de Jesús, a mi vida. Y yo dije, bueno, ya no quiero estar más así. Voy a cambiar, voy a cambiar yo primero, para poder cambiar la vida de las demás personas. Y eso es lo que debemos de hacer todos nosotros. ¿Y tú cambiaste tu actitud, cambiaste todo? Exacto, ya dije, ya no voy a llorar más, ya voy a dejar de estar encerrada en mi habitación, voy a salir, voy a empezar a hacer todo lo que me gusta. Y ese fue siempre mi sueño de niña, hablar delante de muchas personas, de muchísimos sitios de personas. Sí. Y mi primera conferencia, recuerdo que fue a los 15 años, y casi me muero del susto, porque no sabía qué decir. ¿A quién le diste la conferencia, Zuli? Eh, a una universidad, no, a los 10 años, perdón. A los 10 años. Y casi me muero, y yo lloraba, y yo decía, no, no lo voy a lograr. ¿Qué exactamente le explicas a la gente? ¿Cuál es tu mensaje puntual? Obviamente concreto, porque yo sé que tu conferencia había encedido un buen rato. Pero exactamente, ¿qué es lo que tú le enseñas a la gente a través de tus charlas? Que hay que vivir la vida felices, a pesar de que no se tenga tal cosa. Eh, siempre digo, bueno, el dinero no lo es todo, es necesario, pero no lo es todo. Eh, la discapacidad está en la mente. De hecho, todos los que somos, todos tenemos discapacidad. Claro. De alguna u otra forma. De alguna u otra forma, es cierto. Y eso es en lo que me enfoco, en que las cosas se pueden hacer cuando tú quieres hacerlo. Cuando dices, vamos a hacerlo, quiero hacerlo, tú lo logras. Y tú activas tu mente en que puedes hacer las cosas, lo haces. Porque si tú dices, no, no puedo, no puedo, no puedo, nunca lo vas a lograr. Claro, además que tú eres un instrumento maravilloso, porque hablábamos ahora de eso. Hay mucha gente que anda por la vida, no sabe ni qué hacer, están desesperados, tristes. Y una palabra o un testimonio como el tuyo, hace clic en una persona inmediatamente. Y eso es muy valioso. Hablábamos de Nick también, un australiano, en la misma condición tuya, que también va por todo el mundo. Tony Meléndez también, muchas personas que por las circunstancias no sé, similares a, digamos, a tu enfermedad, obviamente han padecido este tipo de limitación. Bueno, tú has hablado con mucho orgullo de tu madre, de tu mamá, que ha sido indudablemente el angelito puesto en la tierra, que ha estado obviamente, por qué no decirlo, con un poco de nostalgia sufriendo al lado tuyo, pero también con toda esa esperanza maravillosa. Y qué orgullo para mamá saber que su hija ha logrado lo que ha logrado hasta hoy en día. ¿Cómo se llama tu madre? Guillermina. Guillermina. Ella quiso compartir con nosotros esta entrevista en el día de hoy. ¿Te ha querido regalar este testimonio con todo el corazón? ¿Lo quieres compartir con nosotros? Claro que sí. Mírale. Ella es una niña muy linda, que desde pequeña le he visto el entusiasmo y el deseo de superarse, y ahorita tú ves a Zuli como, yo la veo como una profesional. Yo empecé a hacer unas vueltas para llevar a la niña a los Estados Unidos, para ponerle los brazos y las pernitas. De todo el mundo yo le comentaba eso. Y un día estaba bañándola y peinándola y de pronto me dice, Mami, ¿y cuándo me van a quitar la cabeza? Porque a mí como que, para que me pongan la cabeza, no, vayan a los Estados Unidos. Hola Zuli, yo creo que sobra decirte que te quiero mucho, que todo lo que he hecho es con el mayor esfuerzo y el anhelo de verte grande, y que seas una niña que puedas superar todos los obstáculos y que puedas ayudar a muchas personas. Te quiero mucho, te amo. ¿Qué opinas? Yo amo a mi mamá. Mi mamá es excelente. ¿Tu padre dónde está? Tu padre nunca lo oigo nombrar en ti. Mi papá, la verdad es esta, mi papá cometió suicidio cuando yo nací, por el hecho de haber nacido como soy. Pero bueno, Dios sabe cómo hacen las cosas, y mi mamá siempre está a nuestro lado y nos ha dado todo lo que necesitamos. Muy bien. Y bueno, por eso la amo, amo a mi mamá. ¿Tú te arreglas? ¿Tú solita te arreglas o te ayudas? Sí, claro que sí. ¿Y tu mamá también te ayuda en algunos casos específicos, como el caso, digamos, no sé, de los ojitos, qué sé yo? No, todo lo hago yo. Todo lo hago yo. Sí, todo lo hago yo. Qué maravilloso. ¿Cómo fue el tema de que querías que te quitaran la cabeza? ¿Cómo fue? No, es que ella me decía tanto, Zuli, yo te voy a llevar a los Estados Unidos para que te pongan prótesis, y todo el tiempo quieres prótesis, quieres prótesis. Yo pensaba que me iban a cambiar todo, o sea, que me iban a transformar hasta la cabeza y todo el cuento. No, déjeme mi cabecita como está. Zuli, yo me voy a tener el tomar el atrevimiento también de compartir en físico con Mónica a tu mamá y parte de tu familia, que también te ha acompañado en el día de hoy aquí en el set. Y dice, mira, venga para acá, por favor, venga por acá, mi señora. Se merece todo, también tu mamá. Bienvenida, bienvenida. ¿Viene con la familia? ¿Ellos también son parte de su familia? Gracias, sí, señor. ¿Quiénes son ellos? Ella es mi hija mayor y... Sí, ella es mi representante, mi nieta. Bienvenida, vengan para acá. Vengan para acá que... Todos estamos llorando, tranquila. Vengan para acá, compartan para allá, vengan, vengan y me asfaltaba, ¿cómo estás? Quiero que en esta parte final de nuestra entrevista con mi nuevo yo... Si quiere, corran las flores para allá, tranquila. Les agradecemos inmensamente, doña Guillermina, de verdad, la admiramos, la queremos, la respetamos por ser un ejemplo de vida en este país con esta hermosa mujer. Claro, se le dijo, no, mi nieta, no nos vamos a quedar ahí, vamos a salir adelante. Esta hermosa y además hermosa mujer. ¿Puede ser incidente? ¿Sí? ¿Puede ser un poquito incidente? ¿Estamos de novios o no estamos de novios? No, casi, casi, casi por ahí. Esperando. Pues no diga eso en televisión porque hay muchos millones de personas que seguramente... Vamos a decirlo, seguramente. ¿Tú, cómo hace la gente para llegar a tus conferencias? O sea, a través de un teléfono, un correo, tienes una página web, ¿cómo hace la gente para contactar? Están en Facebook, Zulisanguino. 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 Con Z, con Z. Zanguino. Zanguino, con S. Y en Twitter, arroba Zuli. Arroba Zuli únicamente, con Z y con Y de Yucar. Sí. Y la gente entonces los contacta y sencillamente... Arroba Zulisanguino, perdóname. Arroba Zulisanguino. Arroba Zulisanguino. Sí. Las contactan, si quieren tener una presencia tuya en conversatorios, en conferencias, se ponen en contacto y me imagino que... Qué buen ejemplo serías para tantos colombianos. Que ojalá, que no conocíamos de tu historia, seas un digno ejemplo. Hoy es día de los enamorados, era San Valentín, pero para nosotros es un día de los enamorados. Y por ese motivo queremos regalarles rosas a ustedes, para que por favor se las lleven a ustedes a casa. Para que adornen obviamente con el corazón, estas rosas maravillosas, las de Zulis también, por favor. Muchas gracias. Y el abrazo y el cariño grande. Ya vi. Pero ahí no termina, ¿no? Ahí no termina todo. Mira. Soni. Zulis, un gusto, un gusto conocerte, un gusto conocer tu historia de vida y por supuesto queremos que te lleves un buen recuerdo de tu visita a nuestro programa. Te tenemos... Teatro en casa y Kid de City TV y el bravísimo para ti, mujer hermosa. Un gusto, muchas gracias por tu visita. Para Zulis y para tu familia. ¿Quieres mandarle un último mensaje a todos los colombianos y a la gente de la teleudiencia que nos está viendo en este momento? Mensaje rápido a esta cámara, a esta cámara. Bueno, gracias a Hernán y a Mónica, Mónica, ¿verdad? Por la invitación, bravísimo, espero que les haya gustado el programa. La historia de mi vida. Continuemos a pesar de las luchas, de las dificultades, de la tormenta, siempre sale el sol. Y nuestra alegría. Bueno, los quiero mucho. ¡A ti! ¡Oh, no! ¿Estás haciendo casting de presentadora? ¡Oh, bien! Guillermina, gracias. Muchas gracias a ti, Hernán. Muchas gracias por haber la invitación. Han sido muy queridos, muy amables. Los bendigo en el nombre del Señor. Y espero que todo continúe igual como... Así será. Igual y echados pa'lantes como yo. Eso, adelante. Muchas gracias. Nunca lo olviden, bravísimo está. ¡Buenísimo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!